Bueno, pues otra vez buenos días, porque acabamos de pasar por un taller muy relacionado con lo que va a contar ahora la ponente. Ella es Margarita de Luzán, es una eminencia en todos los temas que hemos podido tantear esta mañana. Ella va a abordar las problemáticas asociadas a un disconfort y a una serie de cuestiones relacionadas con la energía. El término que se denomina actualmente como pobreza energética. Margarita es doctora en arquitectura, actualmente ejerce profesionalmente como arquitecta. Es catedrática de mérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el año 75 hasta el año 2016 fue profesora del Departamento de Educación Gráfica y Arquitectónica. Desde 1980 ha investigado sobre las relaciones entre arquitectura, ecología, medioambiente, energía, arquitectura bioclimática y sostenibilidad. Es directora del Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente, SAIMA, y miembro del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad, GIAO. Cuenta con múltiples publicaciones e investigaciones sobre estos temas. Y como arquitecta ha proyectado y dirigido numerosas edificaciones de arquitectura y urbanismo bioclimáticos por los que ha recibido diferentes premios y concursos nacionales e internacionales. Y bueno, todo esto, aparte de que es su currículum, es que lo sé personalmente porque hemos sido, bueno, yo casi he sido parte de su familia, o sea, he sido como su hijo. He vivido mucho con ella, nos conocemos hace muchísimo tiempo, la he visto muy implicada con todos los temas de sus experiencias, de que éramos pequeños. Su hijo y yo nos acercamos a la arquitectura por ver este tipo de ambientes y esta pasión que ha demostrado. Y bueno, pues es un placer para nosotros tenerte aquí, Margarita, y que nos puedas felicitar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Voy a hablar sobre pobreza energética en España, pero sobre los problemas que estamos teniendo para investigar y para avanzar en estos temas de pobreza energética en estos temas de pobreza energética. Y sobre todo para ver una cosa que nos está pasando, que es que hay cada vez más estudios, porque tanto la Comunidad Europea como el Gobierno no tiene la obligación de hacer una serie de planes y de estrategias y de ayudas para paliar estos problemas de falta de energía o de desconforto dentro de las viviendas. Además, hay que, como dato, lo que os cuento es que la Organización Mundial de la Salud dice que si una persona permanece más de un tiempo prolongado a menos de 18 grados y medio, pues eso le produce enfermedades de distintos tipos dentro de la vivienda o donde sea. Y entonces, ahora mismo, después de pasar una crisis fuerte con los temas de precio de la energía, con los temas de, a veces, la falta de dinero en las familias y tal, pues es un tema que va creciendo y que muchos grupos de investigación y muchas entidades están viendo a ver cómo se palía esto. Pero el tema que pasa es que cuando vamos a ver, porque lo primero que haría falta para saber de qué estamos hablando de pobreza energética, pues sería ponernos de acuerdo en definir qué es la pobreza energética. Aquí tenéis una serie de definiciones que están ahora mismo y que se están usando en los distintos estudios. La básica básica básica, que es de 1991, que decía que la pobreza energética es la incapacidad de un hogar de obtener unos servicios energéticos en la vivienda que le cuesten más del 10% de la renta que tiene. Y esa era, digamos que ahí arrancaron todos los estudios de pobreza energética en Inglaterra. Pero luego han empezado a aparecer otros muchos indicadores. Aquí os he puesto unos cuantos. Entonces, pues el empleo de indicadores subjetivos, como la capacidad de calefactar la vivienda adecuadamente, o la incapacidad de pagar facturas energéticas, o la ausencia de un sistema de calefacción, o gente que paga mucho más de lo que debe parecer ser, o gente que gasta tan poquito, tan poquito, que resulta que es imposible que esté en condiciones de confort gastando esa cantidad en energía. Y eso quiere decir que serán unos pobres energéticos escondidos, de alguna manera, que esa es otra cosa muy difícil de llegar a saber. Y entonces hay el IHC, que toma, además del gasto de energía, el nivel de ingresos del hogar. Luego hay otros indicadores que hablan de la mediana nacional, de lo que queda a la gente tras pagar los gastos energéticos, qué cantidad de dinero le queda, si se queda por debajo de la pobreza oficial, si tiene que pagar más de dos veces la mediana de lo que es la media de ingresos, que se basa en la porción de ingresos requerida para cubrir los gastos energéticos. Tenemos el ingreso mínimo necesario para cubrir los gastos energéticos y cada una se llama de una manera. El LIHC, el MIS, el 2M, el... no sé, hay montones de estudios y en cada estudio, en cada análisis y tal, aparece un indicador nuevo y entonces ese es un gravísimo problema, porque cuando uno lee lo que he publicado ahora mismo sobre pobreza energética, se encuentra con que es imposible saber si coinciden, si no coinciden. Por ejemplo, toda esa variedad de descripciones que hemos tenido antes, de definiciones, pues hace que aparezcan conclusiones que son muy difíciles de comparar. Por ejemplo, en un estudio sobre pobreza energética, el último que ha hecho la Asociación de Ciencias Ambientales, dice que hay un 15% de la población en España en pobreza energética, pero luego dice que por el indicador 2M, que son los gastos desproporcionadamente hartos respecto a sus ingresos, es el 17%, y por el indicador HEP, el de pobreza energética escondida, el 12%. En otra publicación que acaba de salir sobre la pobreza energética en España, desde una perspectiva de ingresos, se afirma que por el indicador LIHC es un 8,3%. Y el Ministerio, que lanza los objetivos de eficiencia energética y estrategia nacional, cuando recoge los datos que ha podido a su vez recoger, dice, en el Ministerio de Transición, dice que entre 3,5 y 8,1 millones de personas, en función del indicador utilizado, pues claro, son unas diferencias, unas distorsiones, que es muy, es dificilísimo saber a qué atarnos, cuando nos encontramos con estos estudios, pues es muy difícil sumar lo que vamos avanzando todos, ¿no? De todas maneras, básicamente, básicamente, las causas de la pobreza energética es, por una parte, los bajos ingresos de los hogares, los elevados precios de la energía y la baja eficiencia energética de las viviendas. Ya sabéis lo que es la baja eficiencia energética, es decir, cómo funciona, de alguna manera, el conjunto de la envolvente y los aparatos que hay adentro de una vivienda respecto al consumo que necesita para estar en condiciones de confort, ¿no? Cuanto más gasta, pues quiere decir que peor es la envolvente y estas cosas. Pero estas cosas podríamos hacer como una especie de juego, por ejemplo, decir, si de repente creciera infinitamente los ingresos de los hogares, pues resulta que podrían pagar el precio de la energía, pero sin embargo seguiríamos contaminando lo mismo y el problema de la baja eficiencia energética de las viviendas está totalmente ligada a la influencia en la contaminación ambiental. Podría ser que tuvieran bajos ingresos y que de repente la energía se regalara, pues estaríamos en lo mismo. Si se regala la energía pero no se atiende a la eficiencia energética de las viviendas, pues entonces resulta que tendríamos una contaminación ambiental tremenda. También dependería del tipo de energía que estuviéramos si fuera contaminante o no fuera contaminante, pero en general son tres cosas que se influyen unas en otras, pero que no son tan fáciles de arreglar. No se puede arreglar como desde una parte solo. O sea, arreglar una parte solo no supone arreglar el conjunto. Y desde luego la eficiencia energética no es un tema que de alguna manera se pueda dejar sin resolver diciendo pues como tienen pobreza energética les regalamos la energía o les damos muchas ayudas. Lo primero que pasa es que cuando a una familia que está en pobreza y dentro de eso también en pobreza energética le dan una ayuda monetaria, lógicamente va a arreglar otras cosas en donde también tiene pobreza como es comer, como es vestirse, como es pagar los colegios y una serie de cosas. Y tampoco parece claro que estas cosas vayan arreglándose unas con otras. Por otra parte, si vemos qué pasa ahora mismo con la pobreza energética, pues resulta que tenemos, dependiendo de estos factores, vivienda, salud y pobreza, pues la pobreza energética se daría en este triángulo que es donde se reúne la gente que vive, la población que vive en viviendas ineficientes, la población que está en situación de pobreza y la población que es vulnerable en salud. Esos serían tres elementos muy importantes que afectan a los temas de pobreza energética. Lo que está pasando ahora mismo es que según el escenario previsto de evolución de la población y de cambio climática, este problema lo que tiende es a crecer porque por efecto de cambio climático las viviendas serán todavía más ineficientes, sobre todo en condiciones en España, sobre todo en condiciones de calor. La población vulnerable en salud va a crecer porque cada vez somos más la gente mayor, hay un envejecimiento de la población y por otra parte hay, si no se arregla, pues habrá una población en situación de pobreza que también crecerá al tener peores condiciones y aumento del precio de la energía. ¿Cómo se puede ir paliando esto? Pues lo podríamos ir paliando desde distintos lados, ¿no? Por ejemplo, podríamos bajar el número de viviendas ineficientes con una política de rehabilitación de viviendas. El envejecimiento de la población, salvo hacer un asesinato selectivo de gente de tercera edad, no hay un modo claro en este momento de bajar esa población. Y la población en situación de pobreza, si se mantiene, pues bueno, disminuiríamos un poco este triángulo horroroso, pero no terminaríamos de quitarlo. Podríamos actuar en más factores, si se actúan en los factores de vivienda, salud y pobreza, con rehabilitación masiva de viviendas y una política de lucha con la pobreza, pues entonces disminuiría el número de viviendas ineficientes, disminuiría con las políticas sociales la población en situación de pobreza y lo otro, ya digo, que no tiene de momento ninguna buena situación. Pero desde luego, el paso de esta posibilidad a esta, pues es importante. Dentro del Ministerio para la Transparencia Ecológica, que lanzaban cuáles eran los objetivos de eficiencia energética y estrategia nacional contra la pobreza energética, que por otra parte, la Comunidad Europea está, de alguna manera, planteando que España se tiene que unir a una serie de objetivos que se están planteando más a nivel de toda la Comunidad Europea, pues plantea como varias estrategias. Lo que plantean es, a corto plazo, rehabilitación expresa en viviendas, que sean medidas de bajo coste, rápida ejecución, y entonces lo que dice aquí es cambio de equipos térmicos y modificación de determinados elementos de la envolvente. Ahora haré un poco una visión crítica del orden de estos factores que dicen. A medio plazo, un fomento del parque de vivienda pública en alquiler social, con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables, una sustitución de equipos por otros más eficientes energéticamente, incluyendo equipos como el frigorífico, congelador, equipos térmicos, lavadora, horno eléctrico, placa de cocina, caldera, y a largo plazo, la rehabilitación integral de edificios en los que entre sus residentes haya consumidores vulnerables, y otras medidas derivadas del análisis de una estrategia que hay planteada en el sector de la edificación ahora mismo. Nosotros, con un grupo de gente que estamos trabajando, digamos, desde el lado de lo que es los arquitectos, los arquitectos y gente relacionada con la construcción, pues estamos intentando avanzar hacia un conocimiento más específico de las condiciones de los hogares para ver lo que se puede aplicar y ver cómo se comportan diferentes tipos de edificaciones y en distintos climas, porque en España lo que pasa es que los climas son muy diferentes. Y voy a ir sacando datos de algunos de estos estudios, pero voy a empezar por extenderme un poco en una cosa que está en un estudio que hicimos, una rehabilitación express para hogares vulnerables, que respondería a ese primer paso que dice el Ministerio y que yo creo que lo de rehabilitación express lo ha cogido del título del libro, porque fue posterior y una vez lanzado por nosotros y yo estoy encantada de que sirva para algo lo que de alguna manera vamos haciendo. El libro tiene varios capítulos, habla de unas condiciones normativas, unas condiciones de aplicación, una propuesta de catálogo y un estudio de márgenes en las temperaturas de confort interior en las viviendas. En la parte 1 habla de pobreza energética y lo que hacemos es buscar factores indicadores en cuatro ciudades seleccionadas, que son Barcelona, Coruña, Madrid y Sevilla, que como tienen climas diferentes y condiciones también geográficas distintas, pues nos parecía que podían ser de alguna manera ejemplos, con los análisis climáticos y las estrategias pasivas para esos ámbitos. Luego, un catálogo de soluciones, es decir, lo que estamos planteando es hacer un catálogo donde vengan soluciones muy sencillas, algunas las podrían hacer los propios habitantes de las viviendas, y luego una parte 3, que es la simulación energética del estado actual y la aplicación de soluciones, porque una vez propuestas estas soluciones, lo que queríamos era simular energéticamente, a ver cómo funcionan, o sea, qué impacto tienen dentro de lo que es el confort de las viviendas, y una cuestión interesante, ahora vamos a continuar esta parte del estudio y lo que vamos a hacer, las soluciones que nosotros hemos propuesto se han aplicado ya en más de mil viviendas, lo que pasa es que no todas, o sea, han escogido unas cuantas y la han ido aplicando a estas mil viviendas, y entonces ahora lo que nos piden es como una especie de guía para que la gente que lo está aplicando, que muchas veces no son arquitectos, sino que son gente de ONG, de Caritas, y demás, que están trabajando con gente que está en situación de pobreza energética, y entonces lo que pasa es que muchas veces escogen sin saber por qué. Habitualmente, de repente, todo el mundo lo que hace es cambiar las ventanas, cuando a lo mejor en ese sitio, en ese clima y en esa situación no era lo más importante, ni era lo que más efectivo pueda ser. Y entonces ahora lo que nos piden es una especie de protocolo de en qué se tiene que fijar la gente que va a visitar esas viviendas que están en condiciones de pobreza energética para poder escoger cuál es la solución dentro de cada zona. Entonces, estamos trabajando en eso y luego vamos a monitorizar viviendas a ver si verdaderamente son eficaces las propuestas que estamos haciendo. Y luego, la última parte del libro, lo que hace es analizar el impacto de la intervención y su relación con la pobreza energética, teniendo en cuenta las soluciones. Para trabajar en una vivienda que tiene pobreza energética, las soluciones tienen que ser baratas y tienen que ahorrar dentro de lo que es un proceso. Ya sabemos que lo bueno es rehabilitar integralmente un edificio. Eso lo sabemos. Sabemos que se evitan muchos más puentes térmicos, que las soluciones pueden estar mucho mejor elaboradas y demás, pero aquí lo que estamos es en una urgencia social. O sea, el problema es que, ahora veréis los datos, y hay muchas viviendas en que la gente está por debajo de los 15 grados y por debajo de los 10 grados. Y eso es una barbaridad porque, claro, eso afecta a la salud y afecta a montones de cosas. Entonces, nosotros pedíamos unas condiciones para escoger estas viviendas. Que la obra ha de ser rápida, que los usuarios de la vivienda tienen que poder continuar en el interior de la vivienda durante la actuación, porque si se tienen que desplazar es una cosa ya mucho más cara, que las soluciones tienen que adecuarse a las condiciones particulares de la edificación, porque nos encontramos muchos tipos de edificio, que puedan ejecutarse sin necesidad de solicitar previamente licencia de obras, porque la licencia de obras cuesta dinero y además necesita un montón de tiempo hasta que te la dan, que pueden hacerse en general sin necesidad del acuerdo o permiso de la comunidad de vecinos, porque normalmente la gente que está en pobreza energética también vive en unas comunidades que en general tienen problemas y que pueden hacerse como obras de mejora para el arrendatario o el arrendador en caso de viviendas de alquiler y en todo caso cumpliendo la ley de arrendamientos urbanos, es decir, que no afecten a que la gente haga la vivienda y entonces si están en alquiler les puedan echar. Estas obras que planteamos, estas actuaciones que planteamos no impiden futuras rehabilitaciones energéticas del edificio en su conjunto, porque normalmente una buena rehabilitación de un edificio en su conjunto suele hacer desde el exterior, trabajando desde el exterior y sin embargo nosotros proponemos siempre actuaciones desde el interior y que por esto las soluciones se realizan desde el interior sin necesidad de andamiajes. Entonces estas eran unas condiciones que les pondríamos. Estamos trabajando ahora mismo en lo que pasa muchas veces que ese es un problema es que tú tienes una casa en alquiler que está en muy malas condiciones con una familia que además es una familia, un hogar vulnerable con problemas dentro de todo, de pago, del alquiler y de montones de cosas. Entonces tú le arreglas la vivienda y muchas veces lo que pasa es que el señor que es el que tiene esa casa alquilada lo que dice qué bien me han arreglado la vivienda ahora váyase usted que ahora ya lo puedo alquilar mucho más caro y márchese. Entonces de momento lo que estamos haciendo es aplicarla en viviendas que son que están bajo la protección de algunas ONGs o de Caritas o de Cruz Roja y demás donde sabemos que hacemos el arreglo de la vivienda y no les echan inmediatamente sino que van a permanecer en esa vivienda mientras estén en esa situación de pobreza y lo que hagamos cuando puedan irse porque ya tengan medios porque hayan mejorado en su condición general pues entonces eso se quede dentro de lo que es esa vivienda y vuelvan a poderla utilizar otra gente que venga en malas condiciones. Para aplicar estos y entender dónde están esos nichos de pobreza energética lo que utilizamos es un gráfico que hizo Carmen Sánchez de Guevara en su tesis doctoral y que comparados con otros con el HIC que hay ahora mismo y tal a mí me parece que sigue siendo más completo y muy claro en que vamos a ir viendo cómo se establece o sea qué grados hay en esta pobreza energética por una parte tenemos lo que es la renta equivalente del hogar y por otra parte tenemos lo que es el gasto en energía en gasto en energía entonces aquí tenemos la primera definición cuando la pobreza energética gasta más del 10% esta sería la línea por debajo de esta línea la gente estaría en si si estás por aquí estás por debajo de la nivel de pobreza energética otra cosa sería la mediana de la renta porque hay otros indicadores que están hablando de esto y esto marca la vulnerabilidad monetaria la pobreza monetaria que sería el 60% de la mediana de la renta otra línea sería la pobreza energética severa que es la gente que gasta más del que tendría que gastar o que gasta más del 20% de sus ingresos en energía y el 5% lo marcaría la vulnerabilidad energética y aquí colocando la situación de cada hogar la posición de cada hogar pues ya sabríamos un poco cómo atacar a cada cosa este es el grupo G1 el grupo G1 serían los hogares que se encuentran y sufren ambos tipos de pobreza por los bajos ingresos porque están en pobreza monetaria y pobreza energética y su elevado gasto en facturas energéticas este este grupo serían los grupos que hogares que a priori solo sufren de pobreza monetaria aquí estarían los grupos un grupo de gente que están en pobreza energética no están en pobreza monetaria pero gastan más del 10% y por lo tanto estarían en pobreza energética este grupo cuarto serían los hogares que se han considerado vulnerables porque están muy cerca de ambas líneas de pobreza el grupo 5 son los hogares vulnerables frente a una situación de pobreza monetaria y este grupo que es un grupo que no tienen ni pobreza energética ni monetaria y entonces aquí podríamos poner los datos de cada hogar vamos a ir viendo qué pasa con cada uno de los grupos en estos grupos que veíamos aquí los del grupo 1 vamos a verlo en Madrid porque los datos que tenemos el estudio que tenemos hecho aunque ya digo que hemos estudiado otros sitios pero voy a iros dando porque además será lo que conozcáis más y lo que de alguna manera podemos comparar es hablar todo el tiempo ahora aquí sobre todo de lo que pasa en Madrid esta gente que hay aquí son hogares en situación de pobreza energética y monetaria y representan al 7,54% de los hogares de Madrid son 103.900 o sea 104.000 hogares 104.000 hogares están en esta situación son aquellos hogares que tienen como renta equivalente anual una cantidad que está por debajo del umbral de la pobreza y además gastan más del 10% en energía viven en un parque relativamente envejecido ineficiente energéticamente sin calefacción con superficies elevadas o sea son muchas veces casas de estas antiguas con grandes superficies y entonces lo que pasa es que implica un gasto elevado de energía y el sustentador principal está en una posición de desventaja viven en estas casas un gran porcentaje de mujeres cuyos ancianas cuyos sueldos suelen ser inferiores migrantes y con bajo porcentaje de estudios superiores hay mucha gente que está en situación de paro y en esta situación se da en un grupo con elevada presencia tanto de menores de niños menores como de mayores y el segundo con más hogares monoparentales de todos este grupo tiene una posición muy complicada no se puede pretender que con los niveles de ingreso ellos vayan a hacer algo para arreglar su vivienda porque no lo tienen para mejorar la situación de este grupo parece imprescindible actuar de manera integral desde diversos enfoques y es prioritaria la rehabilitación energética de viviendas que únicamente se podría acometer con inversiones públicas a fondo perdido en este otro grupo que son este grupo que está en hogares con situación de pobreza monetaria y representa al 10,74% de los hogares de Madrid 148.000 hogares no se consideran a priori dentro de los estudios sobre pobreza energética ya que no gastan en calefacción más del 10% de la renta pero dado el precio de la energía lo que sabemos es que es un grupo extraño por llamarlo de alguna manera en este grupo tienen mayor incidencia cuestiones como antigüedad mayor de 25 años ausencia de calefacción migrantes con sustentador principal bajo porcentaje de nivel de estudios hogares con uno o más menores de 16 años y monoparentales con menores así como un mayor porcentaje de alquiler al igual al que el grupo 1 no son capaces de mantener el hogar en condiciones adecuadas y por lo tanto también requieren medidas integrales que mejoren sus condiciones socioeconómicas pero aquí en este grupo yo creo que seguramente en este grupo encontraríamos la mayoría de la pobreza energética escondida es decir el que no gasten mucho en energía no quiere decir que estén en confort van a estar en unas condiciones absolutas de falta de confort van a estar helados y nada más no gastan en energía porque si gastan en energía no pueden comer pero eso no quiere decir que no sean pobres energéticos sencillamente no gastan en energía ahí es una de las cosas que habrá que estudiar en el grupo 3 son hogares en pobreza energética o sea no son pobres del todo pero si tienen pobreza energética y ahí hay 71.600 hogares fijaros ya como va sumando todo lo que vamos viendo o sea el número de viviendas el número de hogares en Madrid que estamos hablando ya que están en esta situación no estamos hablando de un problema de unos cuantos estamos hablando de un problema grave ¿no? este estos este este grupo pues son en su mayoría hogares unipersonales casi el 65% muchos de ellos con mayores de 65 años que tienen vivienda en propiedad ya pagada lo que probablemente les permite hacer frente a los costes de la energía pero es necesario un estudio específico de cada caso ya que algunos de estos hogares podrían tener posibilidades por renta y porque son los dueños de sus viviendas de realizar con ayudas puntuales o financiación pertinente por parte del Estado rehabilitaciones energéticas que permitan que su gasto mensual disminuya recuperando así la inversión y mejorando las condiciones de la vivienda y reduciendo las emisiones porque este es otro problema o sea toda la eficiencia energética a su vez está influyendo dentro del problema de emisiones el grupo 4 que representa al 13,22% de los hogares o sea otros 182.000 hogares en Madrid son vulnerables a los dos tipos de pobreza monetaria y energética y habitan en uno de los parques más antiguos o sea habitan viviendas de las más antiguas y están en un punto en el que pueden empezar a farmar en cuanto tengan un problema con los ingresos pasan a los grupos anteriores y empiezan a ser muy vulnerables su composición es variada prevalecen en los hogares de una o dos personas y también depende del análisis de cada caso o sea lo que estamos viendo aquí es que hacer generalidades para entender el tema de la pobreza energética hacer generalidades no vale de nada y luego están la gente que está en vulnerabilidad monetaria es decir son 185.248 hogares fijaros los que hemos ido sumando o sea estamos hablando de casi un millón de personas si vamos sumando todos estamos en cerca de un millón esta se ve esta zona en esta vulnerabilidad monetaria depende muchísimo de la ocupación hay muchísima gente en alquiler y hay gente que está pagando la hipoteca y este grupo si tuvieran ayudas quizá podrían hacer algo para la rehabilitación energética total que cuando cogemos esas cosas que hemos visto antes y vemos la gente que está en pobreza energética y monetaria en pobreza monetaria o en pobreza energética pues nos encontramos con que el 23,48% de los hogares de Madrid está bajo algún tipo de pobreza energética monetaria y suma de los dos y ahí nos estamos moviendo o sea que es un tema crucial es un tema crucial cuando hicimos el estudio para Barcelona Coruña Madrid y Sevilla pues nos encontramos con que los datos eran muy variados nos encontramos con que en Barcelona el número de personas en situación de pobreza energética según los índices que usamos nosotros que ya digo que hay otros estudios que usan otros índices y entonces es un lío no poder sumar lo que estamos trabajando todos son 242.000 en Coruña 41.000 en Madrid 805.000 y en Sevilla 48.000 o sea tenemos una buena proporción sabiendo además que la renta equivalente en cada uno de estos sitios es completamente distinta en Cataluña la renta equivalente media equivalente son 14.450 euros en Galicia 12.400 en Madrid 15.800 y en Andalucía 10.888 o sea que a su vez la como atacar estas cosas depende también mucho de cuáles son las rentas equivalentes y las posibilidades diferentes en cada zona hay un tema muy importante que es el porcentaje de viviendas según el periodo en que se han construido porque hay una variación muy importante o sea tenemos cuando vemos cuando vamos a ver cómo actuamos sobre este parque de viviendas nos encontramos que las características de la construcción según los años en que se han construido las normas que eran de exigibles en cada momento sobre aislamiento sobre el tipo de ventanas sobre todas estas cosas han ido variando en el tiempo entonces digamos que nosotros hemos estudiado varios periodos en que va cambiando la normativa y van cambiando las exigencias son viviendas anteriores a 1940 entre 1940 y 1960 en 1961 a 1980 en el 79 sale el primer código técnico de la edificación en que se habla ya de aislamientos y demás las viviendas que se hicieron del 81 al 2007 el principio de la crisis y del último código técnico de la edificación que sale en 2006 y las viviendas cuando hicimos este estudio entre 2008 y 2014 y lo que vemos es que también el tipo de viviendas que hay en cada sitio pues varía totalmente es decir no tiene nada que ver la cantidad de viviendas que se han hecho hasta el 2007 en Coruña con las que se han hecho en Barcelona varía completamente luego el parque que vamos a estudiar es un parque también que es diferente no se pueden hacer generalizaciones lo que vemos aquí es que hacer generalizaciones es absurdo y que hay una tendencia a que cada uno de los técnicos o de los que estudiamos esto sabemos mucho de lo nuestro y de lo otro como no sabemos nada pues lo simplificamos todo lo demás se puede simplificar y entonces claro cuando se simplifican se llega a cosas un poco absurdas entonces no es ese el tema nos encontramos aquí además que en España tenemos un tema muy importante que es el del exceso de calor que además va a ir a más con el cambio climático y nos hemos encontrado con unos datos curiosos de estos que hemos estudiado el mayor porcentaje de hogares incapaces de mantener su vivienda una temperatura adecuada en invierno y en verano se da en Andalucía porque también es donde la normativa ha sido menos menos exigente los porcentajes más bajos se dan en Barcelona para el invierno y en Coruña para el verano y en el caso de Madrid hay un porcentaje mucho mayor de viviendas incapaces de mantener la temperatura adecuada en verano que en invierno ese es un tema que cada vez nos va también preocupando más o sea en Galicia que tiene un clima relativamente suave y que resulta que no tienes un calor excesivo pues claro cuesta más mantener las viviendas en condiciones de invierno que en condiciones de verano en Andalucía es que cuesta mucho o sea hay un tanto por ciento de viviendas que no llegan a esas condiciones en los dos casos pero la Comunidad de Madrid pues lo que pasa es que como hablamos todo el tiempo de calefacción y no hablamos de refrigeración pues entonces no disponen de sistemas de refrigeración todas estas viviendas y sabemos que entran en condiciones de disconfort más en verano que en invierno la estructura de los hogares también es muy diferente en cada uno de los sitios es decir si lo que vamos mirando porque para hacer un tipo de ayuda o para escoger las soluciones es importante para ver las posibilidades de las soluciones aplicables para la habitación energética incluso imaginaros que dentro de una vivienda de rehabilitación express vive una gente que se yo emigrantes pero que son jóvenes pues a lo mejor se les puede proponer un sistema de aislamiento que pueden hasta hacerse ellos mismos de un modo relativamente sencillo con que manejen un poco de bricolaje pero ese sistema no se lo puedes plantear a una señora que vive en una casa de con 84 años o sea todas las cosas influyen todo en todo entonces aquí hay unos cuadros que lo que muestran son las diferencias composiciones de la estructura de los hogares planteando pues el hogar formado por pareja con hijos y otras personas un hogar con una mujer sola menor de 65 años un hombre solo menor de 65 años un hogar con una mujer sola de 65 años o más con un hombre solo de 65 años o más un hogar con un padre que conviva con los hijos un hogar con madre que conviva con los hijos y un hogar formado por pareja sin hijos y si veis la composición de estas cosas es completamente distinta en Barcelona Madrid o Sevilla es muy diferente o sea en Barcelona este es el hogar formado con una pareja con hijos y otras personas y sin embargo en Andalucía casi la mitad de la población viven en viviendas no solo la pareja sino con hijos y con más gente que vive dentro de esa familia y también es muy importante estudiar de quién son las familias o sea de quién son las viviendas aquí vamos a ver por ejemplo pues la gente que vive en viviendas alquiladas perdón en viviendas alquiladas en viviendas que son propias por herencia o por donación viviendas que son propias por compra con pagos con pagos pendientes gracias que tienen todavía hipotecas y demás y luego la gente que vive en viviendas propias pero que ya la tienen totalmente pagada y también muchas gracias y también veis que resulta que es completamente diferente o sea que tampoco tendríamos que fijaros que poca gente vive en vivienda alquilada en Madrid sin embargo en Barcelona pues vive mucha más gente en vivienda alquilada y en Sevilla apenas gente en vivienda alquilada o sea y también eso influiría muchísimo en las soluciones que se propusieran ahí lo que lo que podemos ver ahora es que a la vista de estos datos y hablando en general no solo de pobreza energética pues nos encontraríamos con que una media una media de un 45% de gente vive en viviendas propias por herencia o comprada entonces esta gente puede que tengan medios económicos y es posible que accedan a ayudas de las que se propongan a nivel general para rehabilitación hay otra gente que vive en viviendas propias con pagos pendientes de hipoteca o alquilada que es en torno al 48% entonces esta gente es difícil que tengan medios económicos disponibles y normalmente no pueden acceder a ayudas de las que dan los ayuntamientos para rehabilitación y demás y luego hay un tanto por ciento muy bajo en que es difícil conjeturar las posibilidades pero si aplicamos solamente las ayudas actuales que existen en el país que son discontinuas y que dependen de variadas decisiones políticas tardaríamos mucho más de un cuarto de milenio en rehabilitar el parque de viviendas ineficientes ahora mismo es casi el 60% el sector residencial español tiene una capacidad técnica y económica para asumir un objetivo de reducción del consumo al menos un 30% por el año 2020 con respecto al 2008 pero para ello sería necesario renovar entre un millón y entre medio millón y un millón de viviendas al año lo que representa el 2 o el 4% del parque residencial del 2008 es decir si fuéramos lógicos el trabajo que hace falta en España respecto a lo que es edificación es rehabilitación de viviendas y rehabilitación energética de viviendas o sea es el trabajo que ahora mismo haría más falta hace falta renovar 23 millones de viviendas en España desde el punto de vista energético y entonces ahí es donde están los mayores nichos de investigación de posibilidades de avances y de trabajo o sea que habría que centrarse en ese tema para hacer el estudio de qué había que hacer en esas viviendas pues nos hicimos unos climogramas de Barcelona Coruña de Madrid de Sevilla en que vimos que las recomendaciones de lo que habría que hacer también serían completamente serían completamente diferentes en cada una de estas cosas y estudiando la carta solar cilíndrica lo mismo pues nos encontraríamos que por ejemplo en Coruña del segundo semestre del año en Coruña apenas tenemos que defendernos de una radiación excesiva y sin embargo en Sevilla pues necesitaríamos estar en todas las horas del día prácticamente con protecciones ¿no? Bueno esto es esto es importantísimo a la hora de tomar decisiones ¿no? Entonces aquí tenemos un cuadrito en que se plantea cuáles son las estrategias de diseño para la adecuación climática que son diferentes en Barcelona Coruña Madrid o Sevilla aquí está protección solar en Sevilla y aquí está necesidad muy alta alta media baja y no necesaria y con este cuadro veríamos qué cosas son importantes que son diferentes en cada uno de los lugares en los meses más cálidos en los meses intermedios y en los meses fríos nos vamos con eso tendríamos ya como una guía de qué es lo que habría que hacer en cada sitio para esto para cómo actuar sobre estas viviendas hemos elaborado un catálogo de soluciones que tiene 77 fichas con soluciones constructivas 21 para el arreglo de palamentos 18 de techo 7 de suelos 20 de carpintería y 11 de protecciones solares y entonces en cada una estas serían adaptables todas a rehabilitación de este tipo que estamos haciendo de rehabilitación express y entonces de cada ficha se realizan luego unas tablas resumen en las que se comparan cuáles son las características más importantes a la hora de escoger incluido el precio no sé por ejemplo operativa pues siempre poníamos que permita la presencia de usuarios que no limita las futuras actuaciones que tienen una posibilidad de eliminación o de reposición una especialización de mano de obra o si puede ser simplemente bricolaje o la apuesta es sencilla no hace falta licencia de obra el permiso del propietario entonces todas estas cosas en cada una de las soluciones que planteábamos pues vamos diciendo qué es lo que necesitábamos y las hemos valorado el coste un coste un coste básico entonces lo que pasa es que veíamos un coste que variaba también por una vivienda intermedia por cada una de las actuaciones un coste por la vivienda de esquina porque las viviendas de esquina pues tienen mucha más fachada y por lo tanto implica más gasto y luego en las intervenciones en las plantas de auto en las viviendas de última planta que como tienes una cubierta que se calienta o se enfría mucho pues ahí tienes unas cosas que cuestan más pero para que os hagáis una idea estas intervenciones express normalmente en España una rehabilitación energética de un edificio entero pues con permisos pagos arquitectos licencias y demás suele estar en torno a las 24.000 euros entre 24.000 y 30.000 euros por vivienda y aquí estamos actuando sobre 5.000 de 5.000 a 7.000 si son viviendas en esquina y arriba y demás escogiendo cuál era lo más así o sea que la diferencia es importante hemos estudiado para ver cómo aplicábamos estas cosas pues lo que pasa es que hemos estudiado un bloque tipo entonces hemos estudiado se ha simulado un bloque tipo un bloque lineal de los que hay muchísimos en todas las periferias que es donde también vive la gente con más problemas de pobreza energética y entonces hemos simulado este bloque entonces hemos estudiado unas viviendas intermedias una vivienda de esquina y luego lo hemos estudiado en los pisos bajos en los pisos intermedios y en los pisos altos porque también las condiciones ahí van variando en cada uno de esos pisos con esto lo que hemos hecho ha sido un estudio de casos una tipología del edificio sobre el bloque lineal la planta tipo de vivienda en función de posición y de altura la localización según el muro de cerramiento que se repetía más en este tipo de viviendas que era un muro de un pie de ladrillo perforado o de medio pie de ladrillo perforado con una cámara de aire y una rasilla al interior y aquí tenemos las medidas que se podían aplicar y el número de casos que hemos hecho con lo cual al final tenemos aproximadamente 504 casos o sea con esta cosa podemos saber cómo actuar en estos casos mezclando unas cosas con otras otra cosa que pasaba es que también hay una discusión es decir ¿qué tenemos que estudiar? las condiciones que pide el código técnico o que piden las normativas que la gente tiene que estar siempre entre 21 y 26 grados o es absurdo hacer un estudio así para gente que no va a poder conseguir esas condiciones de confort y entonces ahí hemos trabajado con un bienestar adaptativo es decir que en función del sitio en el que estamos trabajando cambiamos las temperaturas a las que sabemos que abrigándose un poco más o teniendo un poco más de cuidado o puedes estar dentro de esas otras dentro de esas márgenes que planteaba la organización mundial de la salud no de un confort exquisito que es el que parece que es obligatorio llegar a tener con lo cual pues el resumen de las temperaturas empleadas para calefacción hemos marcado la que dice la organización mundial de la salud en la temperatura nocturna pues se puede bajar un poco porque estás dentro de la cama y estás tapado con una manta en las temperaturas diurnas puedes aguantar un poco más y los de Sevilla aguantan mucho más y en la temperatura nocturna pasa lo mismo que puedes llegar a unas exigencias o sea que puedes llegar a aguantar esto está cambiado perdonad pero veo que está cambiado las dos columnas pero bueno que siempre aguantarías tendrías unos márgenes en que un señor de Sevilla vive perfectamente a los 30 grados o sea que no hay una y ahora vamos a ver qué pasa con el consumo pero qué pasa realmente en estas viviendas cuando vemos los datos del IDAE el IDAE plantea que hay unos datos sobre los consumos de las viviendas y se normalmente decía que se repartían de la forma siguiente la gente gasta en climatización el 49% en iluminación el 8% en cocina el 10% en los electrodomésticos el 12% en agua caliente el 20% y en el transporte de agua que pagan la factura un 1% entonces a la vista de esto pues lo que parece es que puestos a ahorrar van a ahorrar de lo que más se gasta que es de este 49% pero lo que pasa es que en el caso de los habitantes con problemas energéticos estas proporciones se alteran porque la gente se pone en el sofá y se pone 20 mantas y es capaz de estar pasando mucho frío pero muy abrigada pero lo que no puede hacer es cuando se hace de noche no tener luz lo que no puede hacer es que los niños que tienen que ir al día siguiente al colegio no se laven no se duchen con agua caliente y se puede restringir al mínimo los electrodomésticos y tal pero con lo cual estos consumos variarían completamente y no teníamos datos exactos de en una casa con pobreza energética porque varía completamente si es una persona mayor si es una mujer con dos niños pequeños y tal varía completamente los datos de lo que pasa con el consumo ¿no? en casos reales nosotros hemos estado estudiando que desde hace tiempo que es lo que pasaba y nos hemos encontrado por ejemplo que en las periferias de Madrid en un estudio que se hizo que se llamó Retrato del Chabolista con Piso que era un estudio muy interesante hecho por sociólogos arquitectos urbanistas y demás pues se encontraban con que en las periferias de Madrid con datos de 2009 apenas había bloques que tuvieran una calefacción para todo el bloque entonces la gente tenía las calefacciones particulares de gas pero nos encontrábamos con que de ese 89% de gente que tiene la calefacción particular no la podía usar el 48% 48% no podía enchufar la caldera no tenía dinero para poner en marcha esa caldera y hace poco en un estudio que hicimos en el 2013 para un proyecto live de la comunidad europea estuvimos estudiando que pasaba en Zaragoza y nos encontramos que el 44% de las familias que vivías en las viviendas del edificio no encendían la calefacción no tienen dinero para encender la calefacción sin más así de salvaje es la situación entonces ahí nos estamos moviendo ya lo veis en un entorno en estos sitios donde lo que pasa es que los ingresos son muy bajos pues la gente lo primero que corta es la calefacción entonces ahí ¿qué nos encontramos? pues que en esa lista que daba el ministerio que decía actuaciones express y decía lo primero cambiar los sistemas para que sean unos sistemas más eficientes pues lo que pasa es que nosotros lo que planteamos es si las familias de bajos ingresos no tienen capacidad económica para pagar la energía mejorar las instalaciones no es una solución efica no sirve absolutamente para nada una instalación que no se usa no se amortiza nunca o sea hay toda una serie de estudios sobre cuándo se amortizan las instalaciones y una serie de estudios sobre cuándo se amortizan las actuaciones sobre lo que es la piel del edificio las envolventes del edificio pero son todas falsas porque lo que pasa plantean que los sistemas se amortizan siempre cuando un sistema si no se enchufa no se utiliza pues no se amortiza nunca entonces ahí también estamos teniendo una serie de decisiones a veces absurdas en estos casos de pobreza energética la solución más lógica sería conseguir una buena envolvente que será aprovechada por todos los vecinos sea cual sea su nivel de situación económica porque seguirán disfrutando de estar mejores aislados puedan encender o no puedan encender la calefacción ¿qué pueden encender la calefacción? estupendo porque gastarán un poco menos pero si no la pueden encender pues entonces resulta que estarán en mejores condiciones de todas maneras aunque estén en el límite de la pobreza no solo energética sino de cualquier tipo entonces habitualmente los estudios para ver la eficiencia energética se hacen viendo cuando son cuando hago una actuación sobre un edificio ¿cuál es el ahorro? energético ¿no? y muchas veces pues dice se piden las facturas anteriores para ver lo que se va a ahorrar en el posterior medio y tal pero cuando hablamos de pobreza energética pues nos encontramos con que las facturas puede haber que no se gaste nada en climatización simplemente la gente está en unas condiciones de disconfort absoluto entonces hemos seguido una escalera descendente a la hora de estudiar qué es lo que pasa en el interior de esas viviendas o cómo medir esa eficiencia energética ¿no? entonces hemos pasado del estudio que se hacía siempre del ahorro energético a estudiar la demanda es decir no es lo que ahorro de la energía que gasto porque a veces puedo no gastar nada voy a ver cuánto necesitaría gastar para estar en condiciones de confort pero ese dato sobre el que habitualmente se trabaja en el código técnico y en otras cosas pues resulta que nosotros lo hemos rebajado todavía más es decir si hacemos unas cosas ¿cuánto ganamos en confort en las temperaturas internas sin consumo? porque es que es lo que nos vamos a encontrar es que nos vamos a encontrar con que a veces la gente va a seguir sin consumir nada y entonces eso es lo que nos interesa es decir es una especie de escala así hacia abajo del modo de medir ¿no? esto es una esto es una tabla de la demanda estaríamos en el escalón intermedio de la demanda de calefacción y de refrigeración esto sería en Barcelona estos son los distintos pisos del bloque que estábamos viendo y esta es refrigeración siempre pasa pues eso que en los pisos más altos necesitan más demandas de refrigeración porque por la cubierta te calientas mucho esto sería en Coruña donde no necesito refrigeración esto sería en Madrid donde necesito por supuesto mucha más calefacción la demanda de calefacción es mucho más alta porque nuestras temperaturas son muy extremas esta sería refrigeración también necesitamos refrigeración y esta sería en Sevilla donde las demandas en calefacción serían pequeñas pero serían más grandes en refrigeración y ahí lo que vemos también es que dar recomendaciones generales pues es completamente absurda porque cada vez más lo que vamos viendo es que necesitamos un estudio de las condiciones específicas aquí estamos estudiando una demanda energética antes y con las medidas es decir aquí están las demandas de calefacción que teníamos antes pero aquí está el estado inicial que es la barra más oscura ¿qué pasa si damos un aislamiento en muros un aislamiento en el techo una pintura de la cubierta en pintura blanca para que se recaliente menos en verano una sustitución de los vidrios una sustitución de las carpinterías o simplemente el meter unos burletes dentro de lo que es para que sean más estancas las huecos las ventanas y aquí vamos viendo la influencia de cada una de estas cosas nos podemos encontrar con sorpresas como que por ejemplo en Madrid para la demanda de calefacción si resulta que pintas de blanco la cubierta pues te puedes encontrar algunos casos que lo que pasa es que aumentan las necesidades de calefacción porque resulta que la cubierta refleja la radiación del sol y por lo tanto se recalienta menos en los últimos pisos siempre en los últimos pisos y en demanda de refrigeración el estado inicial el aislamiento de los muros el aislamiento del techo es lo mismo la pintura de la cubierta la sustitución de vidrios y tal los buletes y un toldo que es un elemento también muy importante y se va viendo cómo va disminuyendo esas exigencias de esa demanda que sería lo que necesitaría para estar en condiciones de confort aquí está como más simplificado tras la intervención express que nosotros proponíamos y entonces ya veis pues que la demanda de calefacción en Madrid prácticamente con lo que estamos planteando se reduciría sobre todo en los pisos de arriba casi a un tercio en los pisos de abajo es muy difícil porque es más complicado porque en los forjados que hay apoyados en el suelo o sobre o en primer forjado y tal es más difícil actuar el meter aislamientos y las demandas de refrigeración también pero si no hay nada ¿qué está pasando ahí dentro? pues entonces nos encontramos en ese bloque que es el que estamos estudiando que es lo que pasa y nos encontramos con que si vamos viendo el tanto por ciento del tiempo que las temperaturas que hay en el interior pues nos encontramos con que con temperaturas menores de 10 grados o entre 10 y 15 grados pues estas viviendas se pueden pasar una buena parte casi un 20% del tiempo van a estar esas condiciones y llegar a las condiciones de confort pues van a estar solamente en esas condiciones de confort otro 20% es decir hay un montón de tiempo que esas viviendas van a estar en unas condiciones que no admitiría la Organización Mundial de la Salud y lo mismo respecto a la temperatura interior de la vivienda en un periodo cálido pues nos encontraríamos lo mismo que estamos por debajo entre 29 y 35 grados sobre todo en las plantas superiores pues prácticamente casi un 50% del tiempo de verano que es una barbaridad o sea estamos ahí teniendo unas distorsiones muy grandes aquí hay un estudio de ver sin consumo qué es lo que pasaría con la intervención express en el estado actual en condiciones de periodo frío y en condiciones de periodo caliente y se ve bueno pues como mejoraría bastante simplemente por la actuación sin mejor para nada las instalaciones ni nada sino simplemente estar ahí y aquí lo tenemos en número de días los días de bienestar en periodo frío y cálido en Madrid este es el estado actual en donde por ejemplo en un piso intermedio pues estarían 58 días en condiciones más o menos de confort y así pueden llegar a los 91 88 en el estado actual en condiciones de verano claro están mejor siempre los que están en los pisos de abajo pero los pisos de arriba solo pasarían 61 días entre 60 63 y aquí lo aumentaríamos como en un 15% es decir con las actuaciones de este tipo y sin gastar nada de energía o sea sin enchufarse a nada ni que la gente consuma nada pues podemos mejorar como entre según las zonas porque en Sevilla es más y demás entre un 15 y un 20% de los días a lo largo del año y luego otra cosa que hacíamos era dar un orden de la efectividad de las estrategias para la rehabilitación que variarían por ejemplo pues aquí vamos viendo un panel aislante térmico en el techo los cambios de vidrio la sustitución de vidrios y carpintería la sustitución de los vidrios la instalación de burletes el aislamiento térmico en la cámara en el muro por un trasdosado en el muro la instalación de toldos o pinturas en cubierta y entonces aquí lo que vamos viendo es que según la altura de la vivienda y este es el caso de Madrid y varía para cada uno de los sitios en Sevilla en Barcelona las recomendaciones serían diferentes en Madrid por ejemplo sería siempre lo primero actuar sobre lo que es los muros en los pisos que están arriba actuar sobre la cubierta en los pisos que están abajo cambiar los vidrios la carpintería si no se puede solo los vidrios es decir va cambiando el orden de la prioridad de las actuaciones según donde estemos actuando y con esto pues lo que veíamos era que sobre este gráfico que teníamos al principio sobre el límite de la pobreza energética severa y demás si antes si con estas actuaciones resulta que la vivienda según los pisos estaba en estas condiciones estos son todos los distintos pisos y la distinta situación en la que se encontraría después de la intervención pues lo que pasa es que tendría una consumiría tendría menos demanda y por lo tanto habría una serie de pisos que saldrían del límite de la pobreza energética saldrían del límite de la pobreza energética y nos encontraríamos con que esas actuaciones serían eficaces por lo menos desde el punto de vista de pobreza energética no va a ser desde el punto de vista de pobreza porque no afectan a esto pero sí desde el punto de vista de la pobreza y ahora eso es lo de ese estudio y ahora quiero hacer una serie de consideraciones generales que me parece que son inteligentes que son de alguna manera que habrá que tener en cuenta cuando uno yo estos días como quería como centrarme de ver lo que está pasando aquí sobre todo en los estudios porque hay una al socaide de lo que pide la comunidad europea y de lo que se está planteando en España hay un aumento de estudios de este tipo tremendo y todos muy interesantes pero muy complicados y me he dedicado por ejemplo a ver quiénes son los autores de cada uno de estos estudios entonces pongo a Tiki 3 podía haber puesto otros muchos pero pasa habitualmente lo mismo por ejemplo pobreza energética en España hacia un sistema de indicadores y entonces la gente que lo hace son todos de ciencias ambientales ciencias ambientales ciencias ambientales rehabilitación express para gobiernos vulnerables las que hemos hecho nosotros y entonces todo arquitecta 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 pobreza energética en España economista 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 entonces ¿qué nos pasa cuando empezamos a hacer esto? pues lo que comentaba antes nosotros sabemos bastante de la parte que nos toca y desconocemos mucho de economía a lo mejor pues los arquitectos sabemos poco los señores de ciencias ambientales no saben nada de construcción es decir hay una cosa que como decía Anais Nín no vemos las cosas como son las vemos tal y como somos entonces cada uno de los que vamos haciendo estos estudios lo vamos haciendo desde nuestro punto de vista y tenemos distorsiones por ejemplo hay una serie de estudios ahora una de las cosas que estamos viendo es que la única de un modo de empujar los temas de pobreza energética es también valorarlos desde la salud y están empezando a trabajar en esto también muchos porque tienen estadísticas y tal médicos entonces ¿qué producen los médicos? pues cuando los médicos por ejemplo en un capítulo sobre impacto de pobreza energética sobre la salud dentro de un libro que se ha hecho para para Madrid ¿no? de cambio climático no es para Madrid información de rehabilitación energética de viviendas salud y cambio climático pues entonces ellos hablan desde su parte entonces hablan de por ejemplo efecto relativo de los determinantes de la salud y hablan el medio ambiente en general la biología humana el sistema de asistencia sanitaria y los estilos de vida esos son el efecto relativo y luego hablan de las proporciones relativas de dinero público destinados a los determinantes de salud sistema de asistencia sanitaria biología humana a medio ambiente a estilos de vida y sus conclusiones siempre están relacionadas con los temas que tienen que ver con sanidad y con salud porque es de lo que salen es lo lógico ¿no? cuando hacen una visibilidad de los efectos de las condiciones de la vivienda sobre la salud que esto estaría implicado directamente con los temas de pobreza energética pues hablan de lo que ellos dominan malestar físico y psicológico absentismo escolar fracaso escolar estrés depresión visitas asistencia primaria médicos y especialistas gastos en medicinas enfermedades crónicas ingresos hospitalarios inmortalidad pero aquí no se toca para nada relaciones con la vivienda o sea es una cosa que funciona de un modo siempre relacionándose con lo que ellos manejan o por ejemplo cuando tienen unos estudios estadísticos interesantísimos que descubren cuál es la temperatura de mínima mortalidad en Madrid que es en torno a los 29 grados cuando en el exterior en Madrid estamos a 29 grados es cuando menos gente se muere o sea va creciendo la mortalidad va creciendo la mortalidad según va haciendo más frío y va creciendo muchísimo también según va haciendo más calor pero ellos están trabajando con temperaturas exteriores no están trabajando no están trabajando para nada sobre temperaturas interiores de la vivienda y pueden aportar muchísimo pero nos tenemos que poner de acuerdo respecto de qué estamos hablando por ejemplo un libro que ha salido hace muy poco la pobreza energética en España aproximación desde una perspectiva de ingresos y entonces lo que pasa es que estudian una de las cosas que tienen que estudiar claro son las condiciones de las variables climáticas entonces lo que cogen son los datos a partir de Eurostat y lo que hacen es el número de grados días de calefacción número de grados días de refrigeración pero la división que hacen es por comunidades por comunidades hacen una división por comunidades cuando para estudiar los grados días pues lo que tenemos que hacer es estudiar las condiciones climáticas no las comunidades porque no son las mismas o sea no tiene nada que ver este mapa no tiene nada que ver con este mapa ni este mapa tiene nada que ver con este mapa no se parece en nada ahí además nosotros estamos como penados por la por la comunidad europea que lo último que está haciendo a partir del año 2017 es lo que ellos llaman el paquete de invierno entonces las ayudas a adecuación climática a consideraciones de ese tipo son sólo en invierno cuando nosotros tenemos unos problemas que en España se mueren 1300 o sea que aumenta la mortalidad por exceso de frío por ola de frío 1300 personas al año pero se mueren 900 por exceso de ola de calor o sea que es que nuestra nuestra cuestión es nosotros no tenemos un summer paquete por qué por qué la comunidad europea sólo habla de condiciones de frío pues es una cosa que habrá que plantearse es completamente absurdo volviendo a estos mapas para que veáis esto es lo mismo variables climáticas es el mismo mapa de antes entonces lo que pasa es que viene a plantear cuáles son el número de días grados señala estas zonas como las zonas en donde puede pasarse más fría esta zona donde se puede hacer más calor pero cuando nosotros vemos los mapas del código técnico pues nos vemos que claro en Andalucía podemos tener desde las temperaturas que puede haber en Almería a las temperaturas que puede haber en lo alto de Sierra Nevada entonces es absurdo esas simplificaciones pero es lo lógico porque si estas economistas lo de lo que saben son de ingresos y de lo que saben es de movimientos monetarios y de cosas distas simplifican el otro campo simplifican el campo de lo que es el conocimiento climático más pormenorizado y sin embargo las condiciones de salud de pobreza y de tal están totalmente ligadas habrá más pobres energéticos en el sitio donde las temperaturas sean más extremas a igualdad de situaciones entonces aquí tenemos un problema lo mismo que el de las definiciones por ejemplo de este mismo estudio que es el último que sale y me parece por otra parte muy interesante pues entonces empieza a hablar de la tasa económica de la tasa de pobreza energética en España del 2011 al 2017 y vuelve a utilizar estos sistemas por comunidades que no tienen nada que ver con lo que estábamos viendo de las condiciones climáticas pero cuando va a hablar de características de la vivienda pues lo único que plantea es la antigüedad o sea si son mayores o menores de 25 años si las viviendas tienen más o menos de 25 años y aquí también simplifica entonces lo que pasa es que bueno pues saca sus conclusiones respecto a esta simplificación sin embargo con la clasificación que nosotros estábamos viendo si vemos el consumo manual de energía en viviendas en Madrid según su periodo de construcción os acordáis de las columnas que aparecían pues es completamente distinta a las anteriores a 1940 entre 1940 y 1960 del 61 al 80 del 81 al 2006 que ya empieza el código técnico o entre el 2007 y 2010 cuando hablan de 25 años este año pues se refieren a las viviendas que se harían en 1994 pero en 1994 que está en este periodo pues resulta que estoy metiendo en el mismo bloque estas viviendas y estas viviendas esa simplificación es nefasta o sea me puede llevar a conclusiones que son completamente absurdas en un estudio de aplicación a Madrid de lo que es el descubrir con otros sistemas donde anda la pobreza energética pues lo que vamos viendo por supuesto es la renta media anual la pensión media en lo que podemos seguramente en eso nos vendría muy bien tener a los economistas que nos aclararán un montón de cosas que nosotros no sabemos y la edad de la edificación no decimos más o menos de 25 años que nos parece un modo de medir ciego a lo que nos podemos equivocar en un 200% entonces aquí están las viviendas según esa otra división que hemos planteado el estado de la edificación la climatización si dispone de calefacción o no el régimen de tenencia la composición de los hogares y aquí vamos viendo qué cosas pueden ir bien o mal pero lo que vamos viendo es que cada vez necesitamos más datos sobre el clima más datos sobre el clima porque lo que pasa es que esto varía totalmente estos son dos mapitas que son las isotermas en julio de 1985 una noche de julio de 1985 un grupo de profesores de geografía se dedicaron a recorrer Madrid en tres direcciones de punta a punta e iban tomando por la noche cuando ya había poca circulación para ver las temperaturas nocturnas entonces se recorrieron unos caminos que atravesaban Madrid en tres direcciones tomando esas temperaturas en 1985 y entonces plantearon y había temperaturas desde en el monte del pardo y en algunas zonas desde menos de 24,6 grados y la máxima que encontraron era como 28,6 entonces en julio del 2015 nosotros hicimos los mismos recorridos entonces nos montamos en nuestros coches también nos pusimos nuestros sensores que ahora son mucho mejores y tal y fuimos recorriendo exactamente los mismos caminos exactamente los mismos caminos y nos encontramos con que lo primero había variado porque como ha variado la conformación de la ciudad pues hay muchos más sitios que están asfaltados hay muchas más zonas que están construidas y demás y entonces ahí lo que nos encontramos es que en esa noche de julio nos encontrábamos con que la temperatura que encontrábamos mínima era de 28,9 y las temperaturas que encontrábamos máximas eran más de 32,9 o sea cuando alguien duda al cambio climático yo le recomendaría que mirara el cambio climático ya lo estamos teniendo o sea es tremendo entonces lo que pasa es que esto también lo que nos dice es que la pobreza energética para llegar a condiciones de confort aquí también es completamente distinto según los según los barrios o sea porque nos vamos a encontrar con gente que tenga unos problemas de sobrecalentamiento tremendo dentro de las viviendas no va a ser lo mismo en unas periferias del sur que a lo mejor en unas zonas del norte de Madrid son diferentes y según esto pues lo que pasa es que hemos empezado a hacer unos estudios de pobrezas energéticas donde ya metemos microclima porque es que lo necesitamos porque es que si lo que hay que hacer es empezar a determinar dónde hay pobreza energética cómo ayudarla y cómo resolverla tenemos que tener datos reales entonces aquí por ejemplo estos son todos los barrios de Madrid entonces qué pasa en esa noche de julio aquí están señaladas las zonas que estaban a más de 29 en 29-30 grados 30-31 31-32 o más de 32 grados que se localizamos esas zonas dentro de estos mapas y luego vimos los indicadores de barrios vulnerables la renta los extranjeros las hogares unipersonales el nivel de educación donde había niños menores de 4 años mayores de 70 y la temperatura y entonces lo que se iba viendo es que claro cuando la temperatura iba creciendo más esos barrios que están en estas condiciones y la gente que está en estas condiciones son los que están peor son los que tienen más pobreza energética seguro es un modo de localizarlo y así localizamos toda una serie de barrios en Madrid donde esa temperatura nocturna pediría un cambio o sea necesitaría para estar en condiciones de confort de una energía con la que ni cuentan ni están preparados entonces esto también nos daría una idea de dónde ir a hacer actuaciones que fueran más necesarias porque las diferencias son muy grandes muy grandes con lo cual el análisis de la pobreza energética en Madrid que sería un análisis por distritos pues tendría unos factores determinantes la renta la pensión la superficie media por habitante la intensidad de la isla de calor la edad de la edificación el estado la disponibilidad de climatización y unos factores agravantes el régimen de tenencia la composición de los hogares el paro los estudios la mortalidad y los hogares compuestos solo por extranjeros aquí se indicaba la renta se indicaba un indicador combinado y así podemos localizar donde es más fácil que tengamos que actuar pero estamos actuando y todas estas cosas están tomadas con los datos actuales pero lo que sí sabemos además es que estamos en un modo de cambio climático lo hemos visto en esos años en que hemos hecho esos recorridos en Madrid donde ya las diferencias en algunas zonas eran de hasta 7 grados por el recalendamiento que provoca la ciudad en la ida térmica y además sabemos que vamos a un incremento de la temperatura entonces lo que también es absurdo es tener soluciones adaptadas a lo que está pasando ahora si sabemos que dentro de dos años vamos a estar peor o sea lo que hagamos de rehabilitación tiene que estar pensando en las condiciones climáticas actuales para adecuarse al frío y en las condiciones climáticas de los años que vienen para adecuarse al calor para la gente que hay aquí que maneja el código técnico lo que les comento que hicimos un estudio para rehabilitación y que las exigencias del código actual lo que nos decía en las zonas estudiamos una serie de viviendas que eran en zonas C1, D1 y A3 y con el cambio climático estas zonas se convertían en B3, C2 y A4 con esto nos encontramos con que directamente sin ninguna modificación las viviendas o sea se van a las condiciones de clima van a variar en un 20% respecto del frío es decir va a haber un 20% menos de exigencia respecto del frío de lo que es no el consumo sino lo que podemos la la demanda va a bajar un 20% y sin embargo vamos a tener muchos más requerimientos en cuanto a refrigeración van a aumentar y por lo tanto hay que empezar a poner ya las soluciones para que no siga subiendo la temperatura dentro de esos hogares aunque ahora mismo tampoco sea tan tan temendo y luego otra cosa que habrá que ver es que las soluciones que planteemos no pueden ser soluciones como ciegas es decir las soluciones que se están planteando ahora mismo para pobreza energética es les ayudamos pero que todo sea igual les ayudamos pero que sigan cobrando que sigan teniendo las empresas de energía que sigan de alguna manera facturando de la misma manera y a lo mejor no es eso a lo mejor lo que pasa es que hay que dar un salto es decir no no a la gente que tenga pobreza energética lo que hay que hacerla es relacionarlas con sistemas de energías limpios baratas que a lo mejor tengan un sistema de captación solar que no tengan que pagar a la no sea la empresa correspondiente que de energía y a lo mejor es que tenemos que empezar a movernos en otro nivel porque lo que pasa es que con los mapas que tenemos ahora mismo respecto de por ejemplo donde está la generación de electricidad en España que están en toda en esta zona Barcelona son las eólicas se ve muchísimo también la influencia de los eólicos pero cuando vemos la mapa de radiación global lo que vemos es que media España se puede resolver con sistemas de captación de energía solar que está repartida y cerca de todos o cuando vemos el mapa eólico pues a lo mejor según las zonas donde tengamos que hacer frente a esa pobreza energética pues a lo mejor hay soluciones que pasan mucho más por hacerles autosuficientes con un sistema de captación más cercano y demás o sea que hay que como mirar un poco más lejos que intentar arreglar una solución de un modo que haga que no cambie nada tiene que cambiar las cosas entonces en conjunto lo que habría que plantear que es que que hay que conseguir definiciones e indicadores comunes para que no sea esta cosa en que no podemos hablar unos con otros porque resulta que estamos trabajando sobre indicadores diferentes que hay que acordar y relacionar los escenarios a analizar ya que no tienen las mismas delimitaciones los estudios con bases estadísticas sobre salud se apoyan en divisiones ligadas a la administración de la sanidad y trabajan con datos de temperaturas exteriores los estudios con bases estadísticas sobre economía e ingresos y los sociales se apoyan en divisiones administrativas y de gestión política los estudios sobre eficiencia energética de la edificación se apoyan en sistemas constructivos temperaturas exteriores e interiores escenarios ligados a mapas climáticos y bases geográficas pero todos ellos deben de poder sumarse y evolucionar para contemplar las complejas circunstancias que marcan lo que es la vulnerabilidad energética las mejores y soluciones para eficiencia deben referenciarse también con la anticontaminación y sostenibilidad derivada que a su vez influye en el medio ambiente y en la salud las mejoras en todos los campos deben plantearse con perspectivas de futuro ante el cambio climático las soluciones para pobreza energética deben de tener en cuenta las posibilidades de aplicación de nuevos métodos energéticos limpios y autosuficientes avanzando sobre el estado de los mercados actuales y hay que buscar mayores cauces de comunicación entre los distintos implicados usuarios teóricos técnicos y formar equipos interdisciplinares para avanzar conjunta y coherentemente en el conocimiento y soluciones de este problema de justicia social quiero acabar con una frase de Pierce de 1902 que decía la ciencia ha de significar para nosotros un modo de vida animado por el único propósito de descubrir la verdad real que persigue este propósito mediante un método bien considerado basado en una completa familiaridad con todos los resultados científicos adquiridos por otros que pueda haber disponibles y que busca la cooperación con la esperanza de que la verdad pueda ser encontrada si no por alguno de los buscadores del presente al menos en última instancia por aquellos que vengan detrás y hagan uso de sus resultados gracias